¡Bienvenidos a... ¡Joda! ¡Sí! ¡Hemos vuelto! Señoras y señores, nueva temporada, nueva escenografía, nueva Dayanara. Iba a ser nueva novia, qué bruto. ¡Ah! Y novia. También digan pues que me negó. Digan pues. ¿Cuándo me llegué? Porque me acabas de decir novia y yo soy tu esposa. ¿Y saben que ahora ya le trató de usted a Dayanara? Claro. Hombres, cuando usted ya se casa, tiene que tratar de usted, porque ya no es tu novia nada más. Y ahora ella es la señora D. O sea, ella es Dayanara D. Estrada. A ver. Ahora tus shows, yo ya pedí, yo pasé un boletín de prensa a las radios donde dije, por favor, la anuncia. Featuring Dayanara D. Estrada con Américo. Habemos muchísimas esposas que hemos decidido mantener nuestro apellido por respeto y amor a nuestra familia y a nuestro apellido. Yo amo mi apellido Peralta. Dayanara Peralta. Hay gente que me dice Dayanara Peralta D. Estrada. Y está bien. Ok, yo lo acepto. Me gusta. También me gusta tu apellido. A ti a veces te dicen Don Peralta, por ejemplo. ¿Don Peralta? Señora y señores. A ver, le dijeron Don Peralta. Y yo, ¡juá! Le digo, no te luce mi apellido, mijo. Te falta como canché. Señora y señores, estamos felices porque estamos estrenando nueve escenografías. Tenemos el Jodan Podcast, unas fotitos nuestras. Coméntanos, coméntanos si te gusta esta escenografía. ¿Qué te pareció? Hubo una renovación. Ok, la esencia se mantiene. ¿Cuál es la esencia? Las locuras de Dayanara y la pulcredad, ok. Y las palabras exactas al chungo de Jonathan Estrada. Siempre. Tus locuras, el equilibrio, ok. El terremoto, la paz, ok. ¿Sí me agachas? ¿De qué vamos a hablar hoy? De postboda, ¿no? Ok, vamos a hablar. En esta descripción que yo les voy a revisar. La T al final. Postboda. Postboda es como poveda. Postboda. Ok. Y ahí ustedes se van a dar cuenta realmente quién es el equilibrio y quién es la locura a través de todo lo que vamos a desarrollar en este tema. Que quizás tú, amiga, futura esposa que vas a casarte, te voy a poder dar algunos consejos, algunos tips para que lo amarres. ¿Cuál es el primer consejo que le vas a dar a alguien que en este momento está a punto de pedirle la mano a alguien? Amigo, es muy caro. No lo hagas. No, mentira. Está muy bien. Pero manténganse sobres los dos. Cumplan sus promesas. No dejes abandonada a tu compañera que dice, sí, amor, no nos vamos a emborrachar. Peor que mañana tenemos que trabajar. Y luego, dos doritos después, ¿dónde está Jonathan? Están vomitando en el baño. Eso no hagas. No hagas, amigo, esposo, futuro esposo que vas a casarte. Ya. Mi consejo del día. ¿Qué? Mi consejo para los novios y novias. Por favor, no sean aburridas, ¿ok? Y acolítenle al novio en la boda. Pero escúcheme bien. A ti que te vas a casar. No sean aburridas, ¿ok? Y chupe. ¿Ok? Emborrachense. Oye, agradece. Anden el vestido. Anden, anden, saquen, saquen en la sandalia. Los tacos anden en pillucho. Yo no sabía tacos. De hecho, hoy, como íbamos a hacer posboda, yo traje mi dada zapato. Señoras y señores, esto es lo que usé. Antes salió unas letras, ahora la nueva escenografía del posboda ya tenemos. Vamos a poner los zapatos. Vayan, pónganme el otro zapatito. No tienen peco acá, por favor. No, huelen rico. Ya me casé en la cocina. ¡Huelen rico! Señoras y señores, vamos a subastar a nuestros seguidores de Joda, ¿ok? A nuestros seguidores de Joda vamos a subastar estos zapatos. Muy pronto vamos a lanzar la canción de Dayanara con Américo, ¿ok? Y vamos a subastar los zapatos de Dayanara de la boda y de como unos 50 shows. Oye, estos no eran. Estos no son los que vamos a subastar. Bueno, ya son parte de la escenografía. ¡Joda! Con nueva escenografía, nueva pezuña y nuevas experiencias. Bueno, ahora sí metámonos en el asunto. La gente quiere para que pase. ¡Posboda! ¡Posboda! ¿Qué pasó en la boda del año? Así lo dijo Mariela Viteri. Si no te gusta, pues qué pena. ¿Cuál es el tema del día? ¡Posboda! No, pero es con emoción, pues. Ah, ya dale. ¿Cuál es el tema del día? ¡Posboda! ¡Yeah! Ok, ahora sí, vamos a empezar a conversar. Empecemos desde el principio. Empecemos desde que... No sé por el mismo que empiece por el final. Ok. ¿Cómo empezó todo? Momento eclesiástico. En iglesia. ¿Qué pasó en iglesia? No, 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 no. A ver, primero, noche antes de la boda. Antes de la boda. Por eso, cuéntale a la gente dónde estaba mi señora esposa. Yo estuve en el Puyo, ok, estaba con mi despedida de soltero. ¿En el Puyo? Sí, en un despedida de soltero y me iban a llevar en avioneta. Al final terminé yendo en la furgoneta. Igual terminé en ETA, así que... Él iba a ir y no fue. Después... Y verdad, Daniel, no fue. Señoras y señores, manejé nueve horas, ok, de Guayaquil al Puyo. Me presenté ahí a golpe de ocho de la noche hasta las doce. Fui a cenar hasta la una de la mañana y de ahí manejé nueve horas de regreso. Estuve ocho y media de la mañana en Guayaquil. Me desperté. Empezaba a ir a dormir. Ya era muy tarde. Me fui a pegarme un encebollado con mi hermano, con unos amigos que llegaron, con mi viejo. Y de ahí a hacerme la barba. Y de ahí yo ya llegué a golpe de dos de la tarde apuradísimo al hotel a vestirme. Mientras que Dayanara estuvo desde el día miércoles, ok. Había pagado, me había, por ahí, me pasó una factura media churuleca de que gasto ni si cuento. Ah, sí, sí. Estuvo desde el miércoles enjaulada, encerrada con sus ocho amigas en la habitación, en una suite del hotel, ok. Bebiendo, después de soltera, chupando, comiendo de todo. Por eso llegó Chuchaki a la boda, Dayanara, y por eso no quiso tomar en la boda. Qué mentiroso. O sea, cómo se genera la idea. Gracias, señoras y señores. No, a ver, ni siquiera, primero que intenté abrir un chullo champán para tomarme las fotos con el fotógrafo oficial de mi matrimonio, que ya mismo está por allá, ya mismo también lo metemos aquí. Y a él le consta que no pude tomar ni un solo traguito. El día de la boda, pero el día anterior. El día anterior, tampoco nada. Y las tres despedidas solteras que tuviste. Tuve una. Con Carla Fitt, Carla Fitt. Y es la que más Fitt le mete al guaro. Oye, oye, oye. Perdóname, que sentadillas, que mujeres empoderadas para el guaro. Jonathan, tuve una despedida soltera y parecía Baby Shower. Ya, Carla Carmen. O sea, de verdad, consejo para las amigas de la futura novia, ¿ok? No chupen antes para que puedan chupar en la boda. No hagan una despedida soltera que parezca Baby Shower. Por cuidar los intereses y los celos del novio, ¿ok? Y también de la novia. Porque las novias, a ver, las que hay unas que, a ver, ¿qué es lo que pasa? Las novias que no están casadas, o sea, en mi caso yo ya tengo dos años casada civilmente. Y, pues, me reservé como que un poquito. No me limité. Entonces yo, chicas, ¿saben qué? Evitemos el tema de los strippers. Mentira. O sea, lleva strippers para que todo esté bien, pero para ver. Porque hasta mi suegra, hasta tu mami me dijo, mi hijita, pero esto está como que muy zanahoria. Yo quiero ver a los hombres desnudos. ¿Dónde están aquí los strippers? Oye, tu mami, mi mamá y mi abuelita. Y mis tías y la mamá de tu cuñado. Que igual, o sea, la mamá de nuestro cuñado tiene full edad. Ah, usted tiene como sesenta y pico de años, setenta años. No, 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 lo que estoy diciendo es que... Pero tiene full años, ¿sabes? Como que ya tiene más de lo que debería tener. O sea, lo que te digo es que eso te llamaría la atención de escuchar. Pero, mis amigas, las más zanahorias. Samantha. Te interrumpo. Acabo de llegar a una notificación, un nuevo seguidor en YouTube. Suscríbete, suscribirse es gratis, compartan el video. Ay, qué lindo. Locos para ayudar, las huecas, el hueco y también... ¡Joda! Sí. Ok, continuamos. Entonces, sí, sí, la despedida soltera mía fue un baby shower. Fue un baby shower. No lo tuviste, amor, yo no tuve nada. Porque tú no tienes amigos y eso no es mi culpa. Sí tengo amigos. O sea, Jonathan me dice, estoy en mi despedida soltera. Y me manda una foto con su papá y su hermano. Que estaban comiendo. No era despedida soltera. Qué ojo, me parece súper lindo, me parece rico, comieron súper rico. Obvio, me parece rico hacerlo todos los fines de semana, estuparse con la familia. Sí, obviamente. Qué bruto despedida soltera que tuve, no, pues. Pero, o sea, literalmente, amor, hubo full juegos. Yo casi no tomé, en realidad no tomé nada. Me tomé un vasito de Malibu Bay Bridge, que es mi trago favorito. En la boda. No, amor, el día de la despedida soltera. ¿Por qué? Porque mi boda era al día siguiente. Entonces, esa es otra recomendación para las novias. No hagan las despedidas de solteras muy cercanas a la boda, porque van a estarse cuidando de no tranocharse, de que el maquillaje les agarre bien, de no estar chuchaki, de que no se enfermen. Entonces, háganla con un tiempo prudente previo a la boda. Ahora sí quiero escuchar tu experiencia. Mi recomendación, no hagan boda, consuman la mitad de dinero, lo van a consumir antes de unos dos años, cagado de risa para viajar, comer bonito, y disfrutaron dos años. ¿Te arrepientes de la boda? No, la boda fue hermoso. Porque parece, o sea, mira. Porque parece el podcast de Dayanara. Dada podcast. Ya me voy a caer. Pero habla, pues. Es que el problema es que tú no hablas y estás. El poder de silencio, ¿eh? El poder de silencio. Atención. ¿De qué estábamos hablando? Hablamos de la despedida de solteras. De que Dayanara dice que yo supuestamente me arrepiento de haberme casado. No. Ya el contrato está firmado hace dos años. No, 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 no te arrepientes. Pero es como que siempre dices, ay, fue súper costoso. La experiencia fue muy bonita. Mujeres, hombres, parejas, realmente sí se aman. Vale la pena. Tú, que no lo amas y que todavía te escribes con tu entrenador. No te cases. O sea, pero le estoy dando un consejo. O sea, tú, que todavía dices, no sé si es el hombre. ¿Por qué le dijiste que sí? Y lo mismo para los hombres. No, no, yo hablo por los hombres. Le estoy diciendo a las mujeres. Tú, que todavía no estás, todavía es como que te salpica. Todavía te mueve. Te pica, dijiste. Te salpica, dije. No te pica. Por guaman, perdón, no digo, por ya. Y le dices que sí. Entonces digo, aguántate. No se decida. Si realmente se aman con intensidad, como yo la amo a Dayanara, ahí sí tienes que decir sí. Pero si se aman fisfíricamente todavía, no, no. Es como un marco. Y también los hombres. Si quieres todavía seguir saliendo con tus amigos. Si quieres, o sea, puedes seguir saliendo con tus amigos, pero tienes que entender que es el momento en el que uno se casa. ¿Qué tiene que ver el matrimonio con los amigos? Uno, porque hay amigos y amigos. Yo estaba hablando de manera chistosa, jocosa, con las mujeres. Pero yo también. Y acá sale hablando de que si tú todavía tienes amigos, no te casas. No, yo estoy diciendo. Señora, para Dayanara, mujeres y hombres. No estoy diciendo eso. Cuando se casen, se eliminan a los amigos. Pero es que no me dejaste ni siquiera terminar de decir lo que quería decir. Ya, puedes tener amigos, sí. Bueno, me voy a relajar. Pero lo que pasa... ¡Ya! Lo que pasa es que hay amigos que obviamente todavía creen que el amigo está para la joda, está para ir al chongo tour, está todavía para andar ahí en la jugadilla, para estarse escribiendo o escribirle a mujeres por Instagram, reaccionando a las historias. No lo hagas. Si todavía haces esas cosas, amigo, no te cases. No le pidas matrimonio y no ilusiones a una mujer a la que tarde o temprano le vas a terminar siendo infiel porque te aceleraste a tomar una decisión que no querías o no estabas listo para tomar. Gracias. Si se dan cuenta, el podcast de Pots Joda es un resentimiento que ambos tenemos sobre la boda, ¿no? O sea, no hemos hablado de nada de lo que pasó en la boda. Lo único que estamos es quejándonos, quejándonos y quejándonos de lo que pasó en la boda y por qué habernos casado eclesiásticamente. No, no, no. Hablemos de lo que pasó en la iglesia. Y ahora sí, en serio. ¿Quién llegó primero? En serio. Los hakes. Dieter. Lasito. Lazo. Oye, fueron toditos. Reinaldo. Dieter. Viralizados, fulfarando. Todos llegaron antes que nuestra misma planner. Planners, ¿no? Wending. Sí, pero aquí ha ido algo. Todos llegamos antes que llegue el padre. El padre llegó tarde. Se pasó con la misa y por eso se me olvidó que llegó tarde. Pero él en el prematrimonial me dijo, Dayanara, por favor, las novias siempre se atrasan. Y entonces yo estaba que me moría. Sí, y no, y nos dijo, y no, y no, y no, no es que nos amenazó, pero si nos puso un ultimato y dijo, mira, la verdad, ¿a qué hora es la boda? ¿Dónde se cuenta? A las seis, padre. A las seis, padre. A las seis, padre. A las seis, padre, ok. Pues, cinco y cuarenta y cinco, ya tenemos que dar inicio. El novio entra a las cinco y cuarenta y cinco. Novia entra a cinco y cincuenta y a las seis arrancamos con la misa. Porque, dame un ratito, sí, yo tengo a las siete que estaría de vuelta en una iglesia acá, en un bautizo. Entonces, brother, eran seis de la tarde y nos llegaba el padre que ha llamado a que la fiesta, que la parrillada se ha alargado y que todavía no... No, eso no dijo mentira, padrecito. Perdón. Pero llegó un poquito tarde. Bueno, tampoco es que arrancamos tan tarde, tan tarde, tan tarde, pero sí arrancamos tarde. Pero no tanto, no tanto. Entonces, bueno, comenzamos. Llegaron todos los hackers, todos los hackers, ya. Y estaban todos los canales de televisión, todos los medios. No llegaba todavía ni la Wending Planner. Yo llegué, creo que antes de la Wending Planner, pero yo llegué ahí. No les entregaban los azares, esto que tenían. ¿Cómo se llama este? Azar, azar. ¿No es a Juárez? No. ¿Ajuárez? ¿Ajuárez, pues? ¿No es azar? No, Juárez es el de Melec. Ajuar. ¿Ajuar, pues? ¿Ajuar? O Jaguar, ¿no? Jaguar es el mal carro. ¿Y yo por qué? ¿Ajuar? 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 No, ese fue ahorita Ronaldo. El Ajuar. El Ajuar. Ajuar es, pues. Bueno. Uy, Dios mío, ni parece que nos casamos recién. No sabemos los términos. Entonces, ¿quién llegó primero? Llegué yo. De ahí Dayanara. Yo antes de que me baje, porque como se dan cuenta, no había el padre. Los invitados también estaban llegando. Yo estaba dando la vuelta en el carro. Antes de que yo me baje del carro y me pongan el ajuar, ya Dayanara llegó. O sea, nosotros llegamos súper bien. Sí, fuimos novios puntuales. Y yo dije, cuidado, se baje. Dayanara cree que yo estoy adentro y yo todavía estaba en el parqueadero. Claro. Pero tú llegaste, te quedaste estacionado ahí como unos cinco minutos. La gente ya te abordó. Mientras esperaba que Dayanara se baje, yo me comí toda la película. Porque como Dayanara no se bajó, los medios de aquí le fueron a entrevistar. A la mamá de Dayanara. La más entrevistada, ok, de la boda no fue ni Dayanara, no fue ni Jonathan. No. No, ¿qué va Samantha Gray? ¿Qué va con ella? Nada. La más entrevistada de la boda, mi querida suegra, señoras y señores. Cecilia Lour. Sí, es verdad. Y después la segunda. Y mi suegro nos contó. Y la segunda más entrevistada. Mi ñaña. La hermana Samantha Lour. Peralta, oye. Samantha Peralta Lour. Ah, ok. Le quitas la opinión a mi papi. Sí, y mi suegro me contó, me dijo, yo vi que la abordaron a Ceci. Entonces yo dije, ese es mi momento para correr. Y mi suegro se fue antes que vinieran todos los hackers a entrevistarlo. Pero bueno, mi mami cordialmente dio todas las entrevistas de manera muy linda. Mi mami le mandó un beso. Y mi ñaña también. Mi ñaña es completamente opuesta a mí. Y ella lo ha dicho abiertamente. A ella no le gustan las cámaras, no le gusta estar. Pero igual dio las entrevistas. Que, por cierto, fueron así como que, ¿qué le deseas a Jonathan y Dayanara? Que sean muy felices. Gracias. Y terminó suerte. Corte y precisa, corte y precisa. Porque a veces hay discursos, hay mensajes. ¿Te cae bien Jonathan? Sí, muy bien. Que se van de largo. Bueno, ¿qué pasó luego de la boda? Ya llegó Dayanara, ok, llegué yo. No, pues primero llegaste tú, pues. Llegaste tú, ya. Y entré yo con mis papás. Estuvimos caminando con tu mami y vinieron toditos los medios. Oye, brother, ya era el momento en que uno tiene que ya agarrar a la mamá al papá. Y es como dice, ya comienzo a entrar en la iglesia. Y no podrán creer que en la entrada, o sea, en la entrada, o sea, subo las graditas y ya me toca entrar a la iglesia. Y en eso, brother, toditos los medios con la cámara nos abordan. Y la verdad, o sea, me sentí timidado. O sea, nunca le he puesto esta cámara. O sea, ¿qué hago? Oye, pero qué lámpara. Yo no sabía qué decir. Yo, sí, sí, me siento muy feliz. Bueno, y el negado ya no le van a negar. La pregunta trillada. ¿Qué? ¿Te preguntaron eso? Ah, bueno, no. Ahora ya no lo van a negar. Como lo negaron, entonces usted ya le pidió matrimonio para que no lo nieguen y nunca más. Pues, mentira, señoras y señores. Tengo que confesar, la persona que me pidió matrimonio a mí fue Dayanara, no fui yo. Pero eso creo que son las novedades de las parejas actuales. Ya no únicamente el hombre es el que tiene que pedir la mano, sino también hay las mujeres que cogen y dicen, brother, yo quiero tu pie. Bueno, porque el hombre le pide la mano. Y en este caso fue Dayanara la persona que me pidió la mano. Yo lo decidí, no estaba tan seguro, mi amor, ¿te acuerdas? El día en que tú me pidiste la mano. Yo dije, ¿sabes qué, mi amor? Déjame pensarlo. Y luego, posterior a eso, nos pegamos un cevichito, manaba, un pornográfico con aguacate, salsa de manito. Y de ahí me decidí, dije, ¿sabes qué? Voy a darle el gran paso, mi amor. Acepto casarme contigo. Qué mentira. Ojo, estoy de acuerdo con mujeres que piden ser novias a los novios. Y también, no sé si matrimonios, pero yo no lo hice. Fuiste tú. Y yo no te presioné tampoco, por si acaso. Quiero dejarlo. A ver, señoras y señores. Ella moría. Vamos a lanzar una nueva encuesta. Vamos a lanzar una nueva encuesta. Pero estamos hablando de conmuda. Por eso, pero es una encuesta interactiva. Es un podcast interactivo, no es como esos podcasts donde la gente habla frente a frente. Acabó de llegar el fotógrafo oficial de nuestro matrimonio. El que realmente captó todas las cosas que pasaron. El amigo chupístico de la familia. Cómo fueron todas las cosas, quién se emborrachó primero, cuántas veces vomitó Jonathan en la fiesta. Y todos los pormenores los tiene él. Así que vamos a hacerle un podcast solo a Pablo. Cuando nos pasó el video de todo, nos mandó una carpeta que solo no se puede abrir de lo pesada que es. Sí, no podemos abrir tu carpeta. Porque tiene como 28 videos chéveres que ya son los editados, los postproducidos. Y hay el video de toda la boda. Y dura como 23 horas, brother. Yo tengo miedo a ver eso porque digo, no quiere encontrarme con algo. Pero si ya con los videos medios larguitos ya me daba, o sea, yo soy un poco, yo soy avergonzado porque no me gusta verme cuando yo soy, no estoy en, no estoy en personaje. Eso es lo que no me gusta. Hombre, a usted, no les gusta verse en personaje. A mí no me gusta verme naturalmente como soy. Yo soy muy, muy, muy. ¿Usted te quiere poner filtro? ¿Avergonzado? No, sino que, por ejemplo, yo hago un personaje, entonces yo me veo en un programa y es un personaje, digamos en el hueco, yo soy un personaje. Sí, 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 te cacho. Es como cuando hay gente que dice que yo no quiero reproducir mi nota de voz porque no me gusta escucharme la voz. Quizás a ti te pasa. Hay mucha gente que le pasa eso, ¿no? Pero bueno, lo que pasó después de eso fue que Jonathan ingresó a la iglesia. Me tocaba ingresar a mí. Yo estaba un poco nerviosa, un poco tensa porque sí, me encanta. Nombre del periodista que te pisó la cola del vestido y casi te desbarata antes de entrar a la iglesia. Eso queremos saber. No quiero decir el nombre. Nombre y apellido del periodista. ¿Sabes qué es lo por qué? Creo que ni se dio cuenta. Que te pisó la cola del vestido. Creo que no se dio ni cuenta. Casi le arranca el video. Pero sí, es que, ¿qué es lo que pasa? Que mi mantilla era puesta con una coronita aquí. Entonces, a la persona que se atreviera a atropecer, me iba a ir jalando con cabeza y todo. Entonces, cuando yo me estaba bajando el carro, que es el momento de la novia, ¿no? En el que uno quiere sentirse como bonito. Entonces, yo me estaba bajando así. Cuando sentí un... Se me fue así la cabeza, se me brotaron todas las... Y regresó a verlo como que a mi hijo me pisó la cola. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No voy a decir quién. Pero di el nombre. No, porque me da penita. ¿Qué es hacker? Es un hacker. Empieza con él y termina con la cinta. Es un hacker. No, no voy a decir nombres. Pero me pisó en la mantilla. Entonces, yo fue como que... Obviamente, yo entiendo y respeto su trabajo. La verdad, no sé quién es. Obviamente, vamos a decir algo. No, vamos a decir algo. Y es que nosotros decidimos que sí, que la prensa fuera parte de este momento especial porque sabíamos que iban a querer cubrir videos y fotografías. Pero llegó un momento en el que se salió un poquito de control y no podíamos mantener la... A ver. La formalidad y la... Y como te explico, lo solemne de todo lo que estaba planeadito. Y pues... ¿Lo estás diciendo de manera política? No. Ok. Lo que Dayanara quiere decir realmente es que tenemos 477 fotos de la iglesia y en las 470 salen todos los camarógrafos y periodistas de farándula y no sale ni el padre dándonos la bendición. Sale Tito Mite de Coaviza con su camarota. El padre por acá dando la bendición. Yo encima del micrófono de la cita tomando la hostia así. O sea... Ya, yo solo voy a decir... Ya, ya. Yo... Nosotros no... Todo bien. O sea, ya nos pasó el coraje. Pero nuestro fotógrafo, Pablo Escandón, no se le pasa. Los odio. Los odio a todos porque sí salieron en todas las fotos. Pero bueno, fue parte de nuestra boda. Fue parte de la emoción. Ah, pero está bien. Nosotros también en ese rato no es como que estábamos pensando ¡Ay, qué besos están los medios y no dejan! De hecho, el padre también fue como súper relajado por esa parte. Ya tocó el momento del ingreso de los novios. El padre estuvo chévere. La misa que nos dio estuvo chévere. Estuvo un poquito de joco. Fue como que se metió en nuestro ambiente joda, ¿no? Sí. Y jodido también. Me dijo, Dayanara, ¿casarse es para tener hijos? Sí sabe, ¿no? Para tener hijos. Y yo, sí, padre, sí lo escuché. Pero es como me estaba retando. Pero bueno, entré a la iglesia. Y obviamente, la Wee Playa nos explicó que teníamos que caminar despacito. Mi papi estaba con la chistolina. O sea, mi papi todo le daba chiste. El pajarito que pasaba, mi papá se mataba de risa. Le digo, papi, falta tal cosa. Es que la felicidad, fue la felicidad. Mi papi estaba nervioso. No, la felicidad. Se mostró de risa por todo. Se mostró de risa por todo. O estaba demasiado relajado. Mi papi es como súper, súper chill. Entonces, bueno, entré con mi papi y lo veía a Jonathan, ¿no? Porque teníamos que vernos. La Wee Playa me dijo, ustedes tienen que verse fijamente cuando vayan entrando al altar. Y a mí me pone muy nerviosa como que verlo. Y peor es, o sea, no verte. A ver, primero di la cosa, ¿qué pasó? Primero, ya vamos 20 minutos. A ti te temblaba la barbilla. Vamos a tener una temporada de posboda, ¿ok? Este capítulo se llama La Entrada de los Novios. Vamos a tener un capítulo de 40 minutos. A Jonathan salió sus y las barbillas. Vamos a hablar de la boda hasta julio, ¿ok? Ya por mayo vamos a hablar de la fiesta. Ahorita vamos a hablar solo de la entrada de Dayanara y de mi entrada. Hay una cosa que es posboda. La gente dice, yo iba a salir con un traje. Sí, es verdad. Con el que compré y me lo compré a la puro para los Grammy. Para el gran... Pero alguien le dijo, no, mi hijo, con ese te negaron. Con eso es mal agüero. No te cases con ese traje y se lo cambió. No, sino que como yo lo compré a la puro, era XL, no era de mi talla. Entonces, por más que yo lo compré... Mentira, te quedaba lindo. No, si ustedes pueden ver en los posteros de los Grammy, mi chaqueta sí me da un poquito grandecita. Y aparte era azul. ¿Qué pasa? Que Dayanara un día antes o dos días antes me dice, mi amor, pero mi tío también se va a poner azul. Mi otro primo se va a poner azul. Y azul se van a poner. Y yo, chuta, imita. Y otro pana de que venía de Quito también traje smoking azul. Y yo dije, no, ¿y ahora? Entonces yo, Dayanara se quedó loca porque yo le había dicho que me iba a vestir el traje azul. Era sorpresa. Entonces, no únicamente en la boda, jóvenes, novios, amigos míos. No únicamente la novia sorprende con su traje, sino también los novios tienen que sorprender con el traje. Tiene que va a salir con el traje de negado. Fue un detalle hermoso. Y al final sales con un smoking negro tipo James Bond. Hermoso, estaba guapísimo. Me querías comer, digo, ¿te enamoraste cuando me viste con el traje? Sí, yo te veía y yo decía como que, wow, qué veces, ese hombre que me voy a tener para toda la vida. Y Dayanara un día. Y Dayanara un día. Y Dayanara un día a ver el primo y Dayanara así. Oye, yo no, no, no. Y bueno, y ahí ya ingresamos. Nuestros papis nos entregaron. Y ahí empezó la misa, que fue demasiado bonita y especial. Pero, perdóname, tenemos segunda. Bueno, este es el programa quejas de la boda. Vamos a vivir dos partes. Claro, este capítulo se llama quejas. Son unos ocho capítulos de quejas. ¿No son quejas? Si nos sobra el año, el calendario, para diciembre es donde la boda. No falta queja de la wedding plan. No, mentira. Segunda queja. Primera queja. Primera queja. Lacito casi le desbarata el cuello y el velo porque le pisó a Lacito. Yo no dije que fue Lacito. No dije. Segunda queja. No he dicho Lacito. La grande del Ecuador. Paulina Tamayo tenía que cantar la canción Ave María para que entre Dayanara. Total, llegó media hora tarde ya para la edición. Me cantó Darío, mi profe. Nada de bla, bla. Me cantó el Ave María. Y yo escuché y decía, como que le he cambiado la voz a Paulina. Ya. Sí, bueno, pero llegó después. Y cuando ya, Jonathan y yo obviamente estábamos con toda la vista para allá en la maquita y no podíamos esternos regresando. A ver, escuchamos, estábamos rezando, no me acuerdo de qué parte exacta, pero estábamos rezando y escuchamos la boda de Paulina y fue como que, oh, qué linda. Ella estaba cantando a Paulina. Cantó Miñaño. Miñaño nos cantó toda la boda. Lindísimo. Bellísimo. Lindísimo. Tercera queja, ok, de la boda eclesiástica. Pero tú tienes quejas, yo no tengo quejas. Pero yo soy el que aguanto tus quejas y yo soy el que me atrevo a decirlo públicamente porque, este, no fueron todos los invitados a la iglesia. Fueron, de verdad, del 100% de los invitados que cayeron a la fiesta, ha de haber ido el 30, 40%, porque solo les interesa ir a chupar. O sea, hay que decirlo, quieren ir a comer y quieren chupar. O sea, no les importa la bendición, el evangelio. Estuvo bonita la palabra. Oye, pero es que, en serio, amor, ¿qué pasa? Tanto de tu familia como de la mía. A ver. Yo creo que mi familia, perdóname, pero mi familia, al ser de Quito y como vino la mayoría de Quito, que era mi gran número de familia, aunque tú tienes de maná, vi la familia. Pero yo vi más familiares míos que estaban en iglesia. Porque yo, más familiares de Dayanada, ¿cuáles fueron todos tus tíos familiares del extranjero que venían? Claro, estaban toditos ellos. Porque como obviamente son visitantes, pues vinieron realmente, no tienen otra ocupación el día de la boda que la boda, entonces vienen. Pero, o sea, vamos calculando, a ver, ¿más familiares de quién hubo en la boda eclesiástica? O sea. Brother, en mi lado, en mi lado estaba cargadito, es más, yo mis dos tíos ni tuvieron ni chance, porque más estaban sentados las cámaras y encima mis tíos estaban parados por otro lado con las primas. Yo sí creo que para el eclesiástico fue más de tu lado, porque claro, como la wedding dijo, del lado izquierdo la familia de la novia. Estaba Pedris, entonces ya le ocupo un lugar de familiares, estaba Pedris ahí, ya, entonces estaba Carina Córdoba, la manager de Paulina Tamayo, estaban al otro lado izquierdo. Y aún así faltaron como unas 25 bancas que estaban vacías. No, tampoco. Por favor, familiares de la enara. Tampoco, faltaron 25 bancas. Denle valor a la iglesia. Oye, no, no fue así, pero sí, sí fue un poco más de familia de tu parte a la iglesia. Es que bueno, la boda fue temprano, relativamente la iglesia fue temprano, fue a las 5 de la tarde. El equipo de Estrada Producción es, los manes son pidos, los manes dijeron, chuta, si me pongo acá, van a decir que soy el mejor, me pongo acá. Hasta ellos se pusieron al lado de la familia Estrada para hacer más grupito. Vamos, chicos, chévere. Aprobado, aprobado hacer esa salida. Vale. Estaba que no fui disparada, estén viendo. Este, bueno, este, y bueno, terminó bonito. Otro detalle bonito, chévere, fue el auto que también salimos, que todo el mundo habló. Ah, bueno, sí, sí. Un auto clásico en el que nos montamos a la salida de la iglesia. Sí, Jonathan Camaroneó y no podía salir. No sabía cómo manejar mecánico porque ya se había olvidado. Entonces, me decía, amor, no sé dónde se prende el aire. A ver, ¿tú quieres decir que estaba nervioso? Sí. ¿Por qué estaba nervioso? Porque todos los ojos estaban sobre ti y te sentías, y querías arrancar, ron, ron. Pero no te hizo ron, ron. Casi la mató a la Wendy Planner. No hizo ron, ron, hizo... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hizo no un pedo, así, puf. Era de esos carros clásicos que el retro la tienen al lado de la primera. Mira, casi mata a la Wendy Planner. Y retro es acá. Pero este carro era el que es como que tienes que como que levantarle y meterle por donde primera, pero más arriba. Entonces, como no era un carro mío, es un clásico restaurado que cuesta ni si cuantos miles de dólares, puta, y el pana que me prestó era como que, brother, pero es el niño de mis ojos. Muy bonito. Entonces, brother, yo no quería meterle con toda la fuerza, no, y se me dañe la palaca como se me vayan los gases. O sea, no. Se te dañe la palaca. Entonces, le meto retro en primera y casi la mato a la Wendy Planner. De ahí, este, como no tiene que, no pudo faltar, ok, a la salida de la iglesia. No, no. En una pirotecnia. Sí, y la pose. Y vaca loca, y vaca loca también. Y la pose. Ustedes no tienen idea cuánto ensayamos la pose. ¿Podemos hacer la pose? Ahorita se ve para... Así. ¡Au! Entonces, esa pose no nos salió en el ensayo y todo el mundo era como que, mis damas nos veían como que, mmm, la van a dañar Samantha Gray y decían, así no es, así no se los ve bien. Pero en el momento de la foto quedó perfecta. Y todo quedó súper lindo. Casi me quemo el velo con la pirotecnia, pero todo quedó muy bien. Pasemos a la boda, a la recepción, a la fiesta. No, pero eso es parte dos. A la chupa. No, no, un momentito. Nos fuimos y empezamos a hacer una caravana con nuestra familia, porque nuestra familia es muy relajosa. Entonces iban todos, pe, 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 pe. Y la gente se iba sumando, fue, eso fue muy bonito. Hasta los carros de basura se sumaron. El carro de basura empezó a pitar y iba pe, pe, pe con nosotros y la gente nos felicitaba y todo, y fue muy bonito. Tuvimos el apoyo de la Policía Nacional, ok. Gracias a mi tío Ramón. Me sentí ya de yankee. Y cuando llegó, teníamos, ni leí moreno. Pero no pudieron con la Cito, porque la Cito entró al Hilton. Pero ya les voy a contar eso en la parte dos, todo lo que pasó. ¿Dejamos para la parte dos la fiesta? Claro. Ya está bien, está bien. Porque no, no entra. Pero bueno, el punto es que llegamos a querernos tomar las fotos con el carro en el parqueadero del hotel y nos empezó a llover. Es verdad, nos empezó a llover. Y las fotos quedaron con lluvia. Pero igual, tenemos que agradecer que no llovió al menos afuera de la iglesia. Sí, es verdad. Si no, mi vestido hubiese llegado café. Voy a que terminó café en realidad, pero eso ya les contaré en un siguiente podcast. Vamos a hablar, vamos a terminar, vamos a terminar en la primera parte del postboda, que fue el lado eclesiástico. En el siguiente podcast vamos a hablar de la farra. El desmadre. Lo que a ustedes les interesa. Las borracheras, las vomitadas. El dos cinco de las más borrachas de las damas famosas que fueron al... El todos contra todos. ¿Quién vaciló esa noche? Yo se lo voy a contar. ¿Quién se vaciló a doce la misma noche? ¿Quién terminó esa noche? Yo se lo voy a contar. ¿Quién le cogió la mano a una mujer casada y le metieron? Todo eso, vamos a hablar. Sí, todo eso, sí. ¿Quién es un bomborracho por la puerta? ¿Cuál es el miembro de Estrada Provincial que quedó Pluto debajo de una mesa, se durmió durante dos horas y se levantó para el vallenato? Todo eso se va a hablar. Todo eso se va a hablar, señoras y señores. Vamos a ver quién se metió en la habitación de un familiar. Bueno, de todo eso vamos a hablar, señoras y señores. Todo eso lo vamos a hablar en el siguiente postboda. Vamos a terminar. Brother, esto fue cualquier farra menos boda eso. Bueno, está bien. Parecía casi, 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 casi como el momento de tiktokers. Todos los contactos. Señoras y señores, vamos a terminar con lo que ustedes prometimos también, los votos de amor. Ok. Un resumen de los votos de amor de Dayana. No. Pero es que no, porque yo los tengo escritos, yo los leí. Yo voy a decir mi resumen. Yo lo escribí en el viaje del Puyo acá en la madrugada. Ok, pero no voy a dormir porque me venía saltando. Entonces dije, brother, tengo que escribir los votos. No quiero improvisar. La verdad, a mí sí me pareció porque yo dije, quiero improvisar. ¿Tenían escrito algo? Pero yo lo escribí en nombre de poesía. Yo arranqué diciendo, da, da, Dayanara. Y arranqué cuantas risas. Y la risa del padrecito se rió. Hizo así. Pero pide el hielo diciendo, da, da, Dayanara. Y la gente se rió. ¿Te gustó eso, mi amor? Sí, me encantó. ¿Qué es lo que más te gustó de mis votos de amor? Atención, no vas a decir. Me encantó, me encantó cuando me dijiste, da, da, Dayanara. ¿Y a qué más? Pero mi amor, oye, ¿quién? Este, es que ahorita tengo la mente en blanco. Yo voy a decir qué es lo que más me gustó a mí. Ok, me gustó que, que, o sea, en general no voy a decir las palabras textuales que me dijiste. Pero. ¿No te acuerdas? No, sí me acuerdo. Entonces reacciona eso. Pero lo que más me gustó es que todo el tiempo que Jonathan me dijo los votos, la boquita lo hace así. Y yo, y tenía los ojos súper llorositos. Y era la primera vez que yo le veía a Jonathan temblar la boca. Nunca se ha puesto tan nervioso para hablarme. Pero era como que él quería que realmente yo sintiera cada palabra que él me estaba diciendo. Y fue muy, fuiste muy sincero. No fuiste nada como formal, o sea, por el formalismo. Dijiste todo porque, no sé, siento que resumiste un poquito de nuestra historia y eso me gustó mucho. Sí, estaba bien bonito. Pero la gente quiere saber un poquito algo de lo que te dije. Porque nosotros fueron a la boda. Nosotros les vamos a pasar el video para hablarles a todo el mundo. Me gustó que me dijiste que era tu compañera para toda la vida. O sea, no es que quiero que repitas todo, pero qué es lo que más te gustó de todo lo que te dije. Te estoy resumiendo, o sea, en sí, lo que yo sentí. Lo que yo sentí. A mí... Como no se acuerda, porque estoy en el momento que no se acuerda. No. No, Dios, no se inspiren tanto en los votos de amor porque la todavía se olvidan. A ver, ¿tú qué te acuerdas de mis votos? Dime textualmente cómo dije mis votos. A ver, tú, mi amor, dijiste. Eres... Te amo, mi bonito. Te amo, mi bonito. Eres el amor de mi vida. Mentira. Eso no dije, ¿no? Eso dijiste. Estuvo feliz en tu proyecto, en tu logro. Ah, es verdad. Viste, a ellos se les caló mis votos. A ver, digan... Que estuvo feliz, dice. Que, bueno, compartía los logros. No, eso no dije. No, yo eso dije. Yo dije eso. Yo te prometí en mis votos y te dije, voy a trabajar. No, no se dije voy a trabajar, sino voy como a luchar o te voy a apoyar en tus objetivos, en tus sueños, como tú también me apoyas en los míos. No, no. Eso fue de mis votos. Pero sí no dijiste. Voy a leer mis votos. Pero ya, ya, Daniel, ya nos quiere cortar porque llevamos como 30 minutos de podcast. Aquí están mis votos. Ok. Yo también estoy aquí. Vamos a leer los votos, señoras y señores, nuevamente. Este es el material exclusivo solo de podcast, joda. Vamos a compartir, nos vamos a decir nuevamente los votos acá en el podcast. Y en el siguiente podcast vamos a hablar nuevamente de la borrachera, de la juria. De cuál fue la invitada, ok, que vino del extranjero, que con el vocalista de la banda. Solo voy a decirles, pero ya, no, no voy a decir. Señoras y señores, la gente dijo, puta, qué desmadre. Sí, sí fue un desmadre, de verdad. Sí saben que Dayana no tiene los votos y está escribiendo ahorita. No, no, no escribas, no escribas los votos. No escribas, brother, relájate. Aquí están todos. ¿Quién arranca primero? A ver, ya tú te empiezas. ¿Cómo fue, pues? Pero se van a agalar todos los votos los joderos. ¿Estamos nosotros en la iglesia? Ya los invitados se agarraron. Mi amor, la gente quiere ver eso. Tenemos los videos. A ver, dime los votos como que me estuvieras diciendo a mí, porque así fue. Micrófono frente a frente. A ver, dímelo. ¡Vamos! Ya voy, güey. ¿O no? Ya está bien, voy. No quiero decirlo. Yo siento que es algo muy íntimo. Mi amor, vamos a subir el video de los votos. Muy íntimo y vamos a subir todo el video. Ok, voy. A ver, yo voy a comprar. Yo, a ver, decidete. Da, da, Dayanara. A ver, es muy íntimo. La gente quiere saber. Ya, pues entonces léelo. Dice, da, da, Dayanara, mi compañera, mi eterna compañera. Muy repetitivo yo cantando. Una sola. Mis oraciones que un día Dios escuchó. Mi muñeca. La sonrisa más hermosa al despertar. Mi número uno. Suerte tiene. Tú no. ¿Qué una tan? Estoy reaccionando a los votos. O sea, voy dando a los votos. También tengo que meter un poco de caliche. La voz que me susurra un te amo antes de dormir. Realmente no es un te amo antes de dormir. Lo que me susurra es, mi amor, ya, baja el aire. Ya, mi amor, adéntame. Esa es la voz realmente que me susurra. O sea, no me dice un te amo. No es que cada vez que me besaba a dormir me dice, mi amor, te amo. Sino, mi amor, mi amor. Y comienza. Muéstrame. Mi socia en el crimen de hacer historia. Mi sucia había escrito. Qué bruto. El espejo que me dice, confío en ti. El motivo de mis celos. Aunque no soy celoso. Mentira, porque no eres celoso. No soy celoso. Soy un hombre seguro de mí mismo. El equilibrio de este loco. Aunque no soy tan loco, ¿no? La niña que conocí a los 12, 11 años, ¿no? La mujer que me enamoró. El ser humano más noble. La de corazón y manos generosas. La que un día me respondió un hola por Instagram. ¿Funciona el Instagram? Ojo, ¿funciona el Instagram? Ya no lo hagan ni por ti. Todo eso. Funciona el Instagram. Dice, la que hoy me da un sí para siempre. Ella es mi novia. Ella es mi compañera. Dice, ella. Y de ahí viene mi promesa, ¿no? Porque eran las promesas. Porque esa fue como una descripción. Yo arranqué describiéndote a ti. Qué es lo que tú eres para mí. Porque yo siempre voy ordenando. Yo no es que todo en la fanesca. Ordenado. Este hombre que te habla va a dejar su vida entera por este hogar de dos. O sea, ya de una dije que no vamos a tener guaguas. O sea, eso estuvo un poquito mal escrito. Este hogar que inicia siendo de dos. Pero posiblemente como cuy. Esto es como cuy, mi hijo. Siete. Vamos. Lucharé encasablemente para verte feliz cumpliendo tus sueños así como tú eres feliz viéndome cumpliendo los míos. Ahí está. Decirme que no se acordaba. Es lo mismo que yo acabé de decir de los votos. Que Dios nunca me falte. Y que sea testigo de el respeto, fidelidad, fidelidad, compromiso y en todo. ¿Qué pasa? Listo. También insisto. Ya. Que después de los votos. Y en todos. No, voy a mostrar esto. Y en todos. ¡No! Y te prometo por mí y por Dios hasta que la muerte nos separa en los últimos días. Juntos hasta el final, mi princesa te amo y te amaré por siempre. Ya. Y al final, o sea, como le valió la nota, no pudo hacer otra nota para escribir la gente de sus shows. Después del tema por siempre dice, domingo, portobelo y arenillas. Lunes el oro. Martes el oro. Jueves el oro. Miércoles quito. Diego y hasta los pagos de estrada de producción. O sea. A ver. Eres de lo último. Pero es un blog de notas. Pero acaso eso lo imprimí. Ya lo que yo leí en la iglesia no lo leí, pues. Hay que ahorrar, mija. Hay que ahorrar. No se pasa. Y abajo, por si acaso he escrito, dos frases motivadoras. El final dice, ¿cuánto dinero he ahorrado e invertido en seis años? No. Si quieres ser rico, estudia riqueza. Si quieres ser feliz, estudia felicidad. Son frases poéticas. Pero escribe en otra nota, pues no en la nota de los votos. Fueron mis votos, fue el momento más especial, íntimo, que lo expuse con ustedes. Mujeres, chicas, mis reinitas. ¿Qué les pareció mis votos? ¿Mis brothers, mis juntas? ¿Qué te pareció mis votos? ¿Sienten que hablé con mi corazón? ¿Sienten que expuse mi chungo? Ah, yo tengo que sentir. Yo sí sentí. Sí, amor, pero ya. Sí sentí. Ya, pero ¿y tú no vas a ver los votos? Sí, sí también. Voy. Pero yo sí tengo una sola nota, no tengo más cosas. Ya por raza ahorita. Ya dice. Y terminaste de escribir. Yo. Dayanara Peralta. Me entrego a ti, Jonathan Estrada, como tu esposa. Nunca pensé que ese mensaje con un muñequito terminaría siendo la casualidad más bonita de toda mi vida. Pero si querías. Cada día. Déjame hablar. Es el inicio. Cada día me siento más segura de decirte, mirándote a los ojos, que serte fiel es un placer y que lo seguiré haciendo por el resto de mi vida. El camino hasta ahora nos ha demostrado que no ha sido ni será nada fácil, pero que estos casi ocho años hemos logrado superar cada batalla juntos. Y estoy segura de que ahora con Dios en nuestro hogar todo será más fácil con Él en nuestras vidas. Gracias, mi amor, por abrirme las puertas de tu mundo independiente. Porque sí, cuando yo ya llegué a vivir con Jonathan, pues él era muy, muy independiente. No, no era independiente. Él era dependiente. Trabajaba en el Covisa. Muy sincero. Entonces, dice, por hacerme crecer y enseñarle a esa niña de dieciocho años muchas cosas que desconocía. Cómo hacer sentadillas. Cómo hacer sentadillas. Sí, también, porque yo no hacía gimnasio, por ejemplo. Entonces dice, gracias por comprender. Sí, las pompas me crecieron porque no tenía. Y la gente piensa que me puse, me puse pompas. Mi amor. No me he puesto. Perdón que interrumpa lo romántico de los votos, pero la gente me ha dicho que tengo buen bajo. Natural y no plástico. Mi amor. ¿Qué? Sí, yo también, pues sí, todo el mundo dice que estás guapísimo. Sí que ambos tenemos. Bueno, menos. No, yo estoy ya calvo. No, como Karolique dice, estoy calvo, ya estoy calvo. No, no lo tenías bonito. Me crecieron a Chichi. Má, lo puso bonito. Y a los 36, este dice, gracias por comprender mi inocencia y falta de conocimiento en algunas cosas que tú ya tenías. No, 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 románticamente. Te juro, parece que estás leyendo cuando alguien pasa a dar una exposición. Mi amor, es que es larguito. Entonces dice, gracias por esperarme y darme la mano para caminar conmigo cada paso de nuevo, sin importarte que tú ya lo habías vivido. Gracias por tu corazón noble y por despojarte de todo conmigo. Gracias por apoyarme, amarme en todo y creer tanto en mis sueños como en los tuyos. Prometo agarrarme más fuerte de tu mano y amarte con más intensidad cuando el camino se nos ponga difícil. Prometo recordarte y hacerte recordar este día como el día más hermoso de nuestras vidas. Prometo changarte siempre antes de dormir, así el día no haya sido el mejor. Prometo ser la madre que siempre soñaste para los hijos que tengamos en un futuro. Prometo que aunque lo sepas, no voy a dejar de recordarte lo mucho que te amo. Prometo apoyarte en todas tus locuras y seguir aportando a que nuestra sala, cocina o cuarto sigan siendo el mejor lugar para que te inspires y saques las mejores ideas emprendedoras para seguir creciendo. Le pediré a Dios que no nos deje solos, que nos acompañe en todo momento, que yo pueda ser la mejor compañía para ti. No dejaré de agradecerle por haberme puesto como esposo al compañero y al amor de mi vida. Te amo mi eterno bonito, te amo esposo mío. Y no dice nada al final de shows ni nada. En conclusión, en conclusión, los invitados y el padrecito se tuvo que jalar 47 minutos de votos de ambos. Fue larguito los votos que nos dijeron. Pero fue hermoso. El padre estaba medio apurado, se tenía que ir al bautizo por mí. No, pero estuvo muy bonito. Bueno, señores y señores, tenemos que terminar. Espérate, eso es paréntesis. Tenemos que ir a terminar el podcast. Sí, 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 pero paréntesis. Es porque quizás los novios tienen algunas dudas. Y es que, ¿dónde se dicen los votos? Para los que son, obviamente, católicos, ustedes tienen la oportunidad de pedirle al padre que les permita dar los votos. Porque la mayoría de veces los votos, obviamente, ya están. Que son los que están ahí escritos ya listos. Y no tenemos esa opción. Pero el padrecito sí nos dio esa opción y por eso nosotros nos dio el espacio especial y pudimos darnos nuestros votos. Señoras y señores, mi gente linda, gracias a nuestros queridos suscriptores, seguidores por seguirnos en nuestro podcast. Esto es solo Joda. Nueva temporada, nueva escenografía, nuevos temas, nuevos botines de Dayanara, de la boda. Este fue el primer podcast post-boda. Todo lo que pasó en la iglesia. Espero les haya encantado. Todo con buen humor, con la mejor vibra. Y la segunda parte se viene el despelote. ¿Quién se emplutó? ¿Quién vaciló? ¿Quién terminó? ¿Quién usó la suite de un familiar nuestro de 11 y 45 a golpe de una de la mañana? Señoras y señores, toda esa información la tenemos, la tenemos. Y la gente aquí se anda nerviosa. Sí, vamos a dar nombre y apellido. Todo eso en la segunda parte del post-boda, lo que pasó en Afarra. Todos los conciertos y toda la música que hubo. Te amo, mi amor. Me encanta tener este podcast contigo. A mí también me encanta. Muchísimo, un besito ahí donde más te gusta. Y nada, nos vemos. Suscríbete. Algo, mi amor, estamos muy felices. Suscríbete y síguenos en Instagram. Estamos como jodapodcast. Así que vayan a seguirnos, por favor. Jodasubguionpodcast, en realidad. Así que, por favor, vayan a seguirnos. Jodasubguionpodcast. Y en TikTok también vayan a seguirnos, porque ahí subimos muchos clips interesantes. Así que síguenos en redes sociales. Los quiero mucho y gracias por conectarse en esta nueva temporada de Jodas. Mucha gente nos ha preguntado, cada que nos ven juntos nos dicen, ¿por qué no han grabado Jodas? ¿Son vagos? Y no, no somos vagos. Aquí estamos de regreso para ti, baby, que te gusta. Que criticas, pero te encanta. Ahí va. Cállate. Ya, señoras y señores. Salve a ti y yo. Y te amo. Nos vemos. Chao. Y se viene, se viene la canción. Regálame un poquito del corito de la canción, porque esto se estrena el domingo. Esto se estrena el domingo, creo que cinco. Este domingo. Claro, este cinco es domingo cinco, ¿no? O domingo seis. Y la canción de Dayanara. El próximo viernes. Dayanara se estrena el domingo, o sea que ya va a estar estrenado la canción de Dayanara junto a Américo. Regálanos un poquito de la canción. La canción de Dayanara. Ya te dedico a esta parte del coro y tú, si tu novio no valora el cariño que tú le das, cántale. ¿Quién te va a querer como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como lo hago yo? ¿Quién te besará como lo hago yo por la madrugada? ¿Quién te va a querer como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como lo hago yo por la madrugada? Dímelo, Américo. Dime. Dices que fui yo el que fue aquí. Señoras y señores, es que me encanta la parte de Américo cuando canta. Yo voy a reaccionar el videoclip porque tengo algunas cosas que decir del videoclip de Dayanara junto a Américo. No se buglen, Américo. Bueno, me encanta, me encanta este tema. Los queremos muchísimo. Suscríbete, suscríbete al canal y compartan este podcast para que cada vez nos vean más. Ahorita estamos terminando el post joda, pero se vienen nuevos temas, ok, universales de pareja que vamos a tratar. Chao, nos vemos. Chao.